¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, acá estamos. Hoy tenemos tiempo, queremos aprovecharte en tu doble función de analista de la realidad, pero también que nos cuentes en algún momento de tu columna cómo está Soberanes, cuál es la propuesta, por dónde está pasando en este quilombo de lo que es el Frente de Todos, pero el análisis de este momento y después que la gente sepa de Soberanes. Yo lo digo como conductor, coordinador de estos programas, acá le vamos a dar manija tanto al sector de Lozano como al de Mempo Giardinelli, como al de Soberanes y a todos los sectores alternativos que presenten por lo menos un debate diferente que pareciera ser solo de candidaturas. Pero bueno, adelante, arrancá por donde vos quieras, Pepe. Bueno, porque la discusión, sin querer queriendo, se puso sobre los temas programáticos, digamos. Tanto Cristina en los discursos y de alguna manera la dirigencia política que está en el Frente de Todos está obligada a tener un programa. Y era una de las cuestiones que Soberanos veníamos planteando, porque justamente la llegada al gobierno en el 2019 careció de ese programa y habilitó entonces la anomia en las decisiones y la aceptación de la realidad histórica precedente y entonces estamos esperando que eso podamos cambiarlo, digamos, con las pautas programáticas. Las pautas programáticas básicamente empiezan por tratar de sacarse el problema de la dependencia, perdida en estas etapas, incluso de esta democracia condicionada. La primera es la deuda externa es una estafa, digamos. Es una estafa que fue convalidada, desgraciadamente, por votación en el Congreso, pero que se resistieron sectores propios del Frente de Todos en esa votación, pero además no se puede cumplir. Y esto es una de las cuestiones básicas que tiene que resolver una administración nueva, porque esta ya está de salida, pero no puede arreglarse el acuerdo con el fondo como está. Así que o renegociación o imposible de pagar. El default viene solo, porque si no se renegocia no se puede cumplir con el año que viene, que vence más de 20.000 millones y el otro año también. 20.000 millones de dólares, no es que, digamos, de peso. Entonces, esa es la primera. Definida esa situación, pasamos a algo estratégico, que es el tema de la nueva Constitución. Tiene que convocarse, porque la heredada del 94 es un entente ligado a otra estafa política de Argentina y del mundo. Entonces, una nueva Constitución que recupere como base histórica la del 49, que parece que fuera un error del pueblo, haber tenido una Constitución como la del 49, y volver a tomar varios ejes ligados a los recursos naturales que estaban planteados ahí, porque danza a nivel mundial toda la recuperación de esos recursos naturales que están en disputa. Entonces, nosotros en la Constitución no teníamos como inalienables e inprescriptibles de la nación, y ahí entraría el litio ahora. Entonces, hay que abocarse a recuperar esa Constitución del 49 en lo que hace a lo estratégico. Luego vendrá una reforma impositiva, donde se clarifiquen los universos de contribuyentes, digamos, quiénes son los que tienen la mayor responsabilidad, incluso están identificados en el sistema de recaudación de la AFIP, hay un sistema de los grandes contribuyentes nacionales, y otro sistema ligado a ellos de los 2.000 más grandes de cada región. Ese sistema es el que tiene que aportar más, y es el que tiene que estar controlado con rigor y con la tecnología moderna, que hace muy difícil escaparse, no solo porque se puede visualizar todo el sistema productivo, en el caso de las cosechas y demás, con drones y demás, que eso lo hace la AFIP y tiene acceso, se puede mapear, hay mapas de la NASA, hay mapas de todo, o sea, no se puede admitir errores en la estimación de esa evasión de los grandes exportadores y demás, y además en el control de los precios. Así que eso, digamos, es el universo que debe pagar casi el 80 al 90% de la recaudación. Y el resto sería el contribuyente, el millón de contribuyentes pequeños y medianos, que tendrían que estar enlazados, pero no siendo un objetivo, no puede ser que haya un mismo sistema impositivo para el IBM o para el kiosquero del maxi kiosco del barrio, no puede haber eso, tiene que haber una diferenciación en el esfuerzo de fiscalización. Así que esa reforma requiere acciones administrativas y algunas modificaciones legales. La otra es el sistema judicial, que lo estamos sufriendo más que usando, y el grado de impunidad con que se está manejando la Corte implicaría en esa reforma constitucional y legal modificar el sistema judicial argentino, que está desmadrado desde el punto de vista del ejercicio del gobierno, la democracia realmente existente. Hay una suma del poder público en la Corte, que es la que ataca la posibilidad de gobernabilidad normal. Y bueno, la educación federal igualitaria, un sistema de salud integral y solidario, digamos integrado, porque hay bronca cada vez que se habla de la integración, porque están los sectores privados, los sectores públicos y las obras sociales. Bueno, eso se tiene que integrar, es una vieja aspiración de que ese sistema es uno de los más importantes del mundo, el que tiene la Argentina, porque tiene un presupuesto... Planteado en la década del 70, perdóname, te apoyo en la idea, porque yo era estudiante de psicología por entonces, y había encuentros para hablar del sistema nacional integrado del salud, llevado adelante por buenos ministros de un gobierno complicado, como fue el de Perón y después el de Isabelita, pero el sistema nacional integrado del salud era una alternativa interesante que fue demolida con la fuerza y las balas de la dictadura militar, y que después fue muy difícil de reinstalar ese debate, pero es cada vez más necesario, porque hay mucha diferencia entre lo público, las obras sociales y obviamente el privado. Adelante. No, quería comentarte eso. Sí, no, pero está bien porque la pandemia sirvió para... De hecho funcionó un sistema integrado con la pandemia, porque se entraron a pasar los pacientes por un lado o para el otro. Entonces, no está lejano eso, no son cosas que sean utópicas, Eso con varios puntos de un programa no son utópicas porque se hicieron. Después hay que reconocer la plurinacionalidad de la integración de los pueblos originarios de Argentina, digamos, y que siempre está en discuta. Estas semanas liberaron a las compañeras mapuches, estaban presas, una cosa de loco que tuviera esa situación produciéndose, lo mismo que la de Milagrosalas. Bueno, servicios públicos son un derecho humano y deben tener tarifas accesibles, digamos. Ciencia y tecnología, bueno, es el estratégico no solo de la capacitación universitaria, sino de defensa nacional también. Ciencia y tecnología deben posibilitar lo que históricamente el peronismo generó como visión estratégica, que es la nación en armas, digamos. En un mundo que hay conflicto, estamos en guerra, sufriendo los efectos de una guerra, suben los precios, a veces te benefician, pero el esquema este de la guerra entre la OTAN y Rusia pasando por el medio de Ucrania es una situación real vigente ahora y, digamos, claramente no se puede ser muy neutral en estas cuestiones porque afectan directamente la convivencia y la posibilidad de ser una guerra nuclear en el planeta. Y así que hay que estar, digamos, como país no se puedan mirar los de afuera. Y si uno no tiene una política de centralizar el que es lo estratégico de Argentina en la defensa, que sería el Atlántico Sur, digamos, no hacerla de la avestruza, digamos, porque tenemos un portaaviones gigante que son las Malvinas metidas ahí y tenemos enclaves como el del lago escondido que son de la corona, digamos, entonces, de la corona inglesa. Así que todos estos temas y ligados a la... No, no, y te agrego algo más que para colaborar con lo que vos decís, la importancia que tiene todo eso y que no tiene la trascendencia en la política realmente yo creo que por el ombliguismo que hay en la política de mirarse el ombligo y creer que cada partido o cada referente de un partido es el centro de la política nacional. O sea, se olvidan de lo internacional. No, pero te quería apuntar lo que pasen los chilenos ahora cobrar en dólares para poder llegar a la isla de Tierra del Fuego. Digo, todas estas cuestiones cuando uno las va atando no es que tengamos un espíritu conspirativo. Van demostrando la debilidad de las políticas nacionales para atender a todas esas cuestiones como la que vos decís de Malvinas, Antártida y ahora esto de Tierra del Fuego que si no tenés dólares no podés cruzar. Bueno, yo supongo que hasta la Cancillería naturalmente tiene que intervenir. O sea, la otra le puedo decir que si no tienen pesos argentinos y divisas no aceptamos los pagos chilenos los pesos chilenos en la frontera. Es decir, son cosas que requieren una acción directa por lo menos de compromiso de respuestas a las medidas que se toman que son, digamos, agresiones en la política exterior. Así que, bueno, todo eso lo que falta está, digamos, básicamente ligado al tema de soberanía. y en esa soberanía hay unas cuestiones que se están haciendo que nosotros estamos compartiendo como soberanos en confluencia con la Fundación FITPCA que es Defensa del Agua de Urien y demás. Vamos a hacer una marcha ahora el 10 sobre el Paraná que va a bajar desde Timbúes a Granero Baygorria pasando por donde seriario era porque nosotros consideramos que no solo hay que hacer declaraciones sino que hay que mostrar poniendo el cuerpo acciones directas pacíficas en los lugares en que hay conflicto. Eso se hizo en la Corte cuando el Padre Paco ingresó a la Corte y nosotros hemos apoyado ahí toda la movida en función de pedir la renuncia a la Corte con la presencia en un acampe en la Plaza de Mayo cerca de la Corte perdón en la Corte en la Plaza de Tribunales en la Plaza de Tribunales bueno esas acciones directas pacíficas ahora vamos a hacer una marcha no solo marcha desde Rosario a la Bolsa de Rosario sino que vamos a llegar en barco navegando para poder marchar luego si da el cuero digamos si no no hace mucho frío arriba de los barcos pero vamos a tratar de mostrar con medidas y marchas concretas los lugares de conflicto ahí está el sector más poderoso de la Argentina en el control del comercio exterior y no solo eso sino que todo ese control se volvió a tomar después que el Estado lo había recuperado digamos el Estado partió con el IAPI desde el peronismo teniendo el control del comercio exterior luego el golpe militar restruyó el IAPI y el Instituto Argentino de Promoción y Intercambio pasó a tener la Junta Nacional de Grano luego vino el menemismo destruyó la Junta Nacional de Grano y quedaron las cerealeras solas como exportadoras con el monopolio de comercio exterior controlado por las cerealeras que fijan el precio fijan la cantidad y además declaran por su cuenta lo que están haciendo y obligan a tener un Estado corriendo de atrás a todo ese esquema de riqueza que está saliendo en la Argentina y es una de las más importantes del mundo como exportadoras de alimentos en la Cuenca del Paraná entonces la Cuenca del Paraná está en disputa y en esa disputa hay que mostrarla y por eso la marcha esta del día 10 que se va a hacer sobre esta zona mostrando y tratando luego de difundir la navegación delante de las cerealeras sobre el río Paraná creo que esa cuestión de de acciones directas pacíficas no es fundamental visibilizar eso yo este año viajé justamente desde Timbúes por por tierra hasta hasta Rosario y es impresionante es una zona extranjera con bandera china inglesa cada una de las empresas tiene su banderita está todo alambrado vos no podés cualquier ciudadano no puede acceder al río así no más y ahí manejan este el transporte para llevar y salir entrar y salir de ahí y también la electricidad que es una cosa que me asombró que generan electricidad para llevar al interconectado nacional está generado ahí no es que ellos reciben electricidad del interconectado sino que sirven y venden al interconectado desde una zona que es como una zona no sé cómo es la zona de Gaza pero es una zona totalmente extranjera ahí no se puede ni no te podés parar ni en el alambrado porque sos reprimido es como antes cuando uno pasaba por alguna zona del ejército que dice el sentinela hará fuego bueno acá es lo mismo son 30 40 kilómetros de tierra extranjera donde no se puede ni mirar para adentro bueno ahí están rodeadas con un ejército privado también ¿no? sí totalmente bueno esa cuestión de pérdida del control del sector del Estado que es como si fuera tierra enemiga digamos para entrar también se hace en detrimento de las atribuciones de los organismos de contralor del Estado la aduana por ejemplo tiene el control de la zona primaria aduanera y la zona primaria aduanera es el poder de policía lo tenía la policía aduanera y lamentablemente esto lo tengo que decir porque fui director de aduana en el comienzo del gobierno de Néstor en ese momento la policía aduanera podía acceder como auditora de la propia aduana lo que generaba una serie de conflictos grandes porque cada aduana es un mundo digamos pero a mí me tocó como director impulsar la policía aduanera volver a capacitarla en el año y medio que estuve 2003-2004 eso me costó una pelea muy grande con Abad que hay que nombrarlo porque este Abad está procesado ahora por espía y no sé qué pero era el director elevado de la época de la baña que Néstor no lo había podido cambiar y la pelea fue por justamente las atribuciones de la policía aduanera que la terminó disolviendo Abad cuando yo en la disputa interna me tengo que ir ahí porque objetivamente Abad no hacíamos acuerdo en nada él quería destruir toda la parte de policía aduanera nueva la terminan disolviendo y al día de la fecha no se recuperó el poder de policía aduanera todo ese poder de policía pasó a la prefectura que funciona con los intereses de prefectura ligados al control del agua pero no de lo que está saliendo en el puerto en el puerto claro ese control lo tiene que tener la policía aduanera lamentablemente estamos con un déficit muy grande se perdió ese control del poder de policía y fue el propio en la propia nuestra en el gobierno popular digamos que es lo que más duele todas esas peleas muestran la vulnerabilidad que tiene el campo popular cuando tiene que retomar poder perdido ¿no? entonces esa en este momento no y la falta de dirigentes y de convicción de los dirigentes para llevarlo adelante vos mismo lo tuviste lo padeciste y lo viviste bueno ese es un tema que hoy el 4 de junio creo que fue estamos cerca fue digamos la fecha en que se se produjo la batalla en el 1846 de Punta Quebracho Punta Quebracho sí, sí, sí que nadie no la estudiamos nadie yo no la estudié nadie ningún profesor de colegio en la universidad me habló de Punta Quebracho y resulta que la soberanía del Paraná se define en esa batalla de Punta Quebracho y el control del Paraná ese garantiza la la navegabilidad del lado que Argentina sea la que permita la navegabilidad en el río porque esa batalla si se perdía o porque se había perdido la vuelta de obligado habían pasado las flotas de Francia y de Inglaterra había es decir a pesar de que les costó mucho pasar la verdadera de la guerra se produce pasar y se produce en Punta Quebracho y esa de la guerra a Corrientes a Paraguay y volvieron en Punta Quebracho y la ligaron la ligaron y perdieron y lo celebraron en Corrientes digo ahí las traiciones de esos tiempos eran casi tan mucho más notables que la de hoy bueno por eso no son tanto los gringos que nos que nos compran sino los criollos que nos venden digamos bueno pero es muy importante porque lo del Paraná la cuenca del Paraná son 2500 kilómetros cuadrados y 90 millones de personas bajando desde Brasil del Paraguay de Bolivia y ese control termina en el embudo que es el Paraná o sea el Paraná en este momento de la Argentina es el corazón de la riqueza que se produce en la Pampa Húmeda en la zona más rica de la Argentina y sale por ahí y nosotros estamos mirándolos pasar a los barcos con un poder que hubo de control del Estado de esa situación y se perdió entonces en ese momento a mí me tocó también ver como las serialeras denunciadas por Monopolio de alguna manera las serialeras en el año ya 2006 2007 tenían expedientes por Monopolio denunciados por las sociedades rurales que les fijaban el precio y podían ser sancionados por la ley de defensa de la competencia y yo tengo que decirlo porque históricamente ahora aparece de dos por tres como un gran expositor de política aparece Guillermo Moreno diciendo hablando haciéndose el que es nacional y popular y resulta que el expediente ese de la serialera lo negocia él con la serialera porque tenía la teoría de que había que negociar con los más grandes para disciplinar al resto y esa visión hizo que la serialera no pudiera ser sancionada por Monopolio que en ese momento era posible por la ley de defensa de la competencia y es posible porque es un conglomerado que fija sus precios colectivamente en colusión digamos entonces todas esas discusiones del campo popular en su momento son las debilidades que han permitido esta nebulosa de soberanía que tenemos en el en el río Paraná y que va a costar recuperarlo pero que si no se hace la mayoría de la riqueza de Argentina se va en la evasión y se va en el descontrol de esa área así que creo que hay mucha validez esa discusión con el mismo Moreno este en esta radio tiene mucho mucho eco y hay muchos que lo queremos igual a Guillermo pero digo él lo hacía a cara descubierta y a viva voz este después de Moreno todo eso se hizo de manera silenciosa y bajo estos cuatro años de gobierno también se llevaron adelante políticas de acuerdos como el decreto 949 con la bolsa de comercio de Rosario con sectores que hoy quieren hegemonizar el frente de todos y bueno el 949 y si el 949 es que habilita la nueva concesión para allá estamos en un momento bisagra para retomar el control de esa riqueza que sale y de fortalecer con ese control todo lo que se había destruido desde el control político económico de los puertos y la soberanía hasta la posibilidad de que haya barcazas con bandera nacional que vuelva a aparecer una flota mercante sobre el Paraná y no que sean todas flotas de origen paraguayo las que están manejando todo el transporte del Paraná todas son cuestiones que estratégicamente existieron y se hicieron y que se pueden volver a recuperar y lo principal es que la visión que se impulsa desde el sector económico de las serialidades y demás es que el destino agroexportador de la Argentina es el único posible y esa cuestión hace que ellos pidan inevitablemente libertad de fijar el precio de las exportaciones que ellos controlan y libertad de apropiación de los dólares que se generan entonces limitan toda esa visión agroexportadora la posibilidad de hacer lo que se hizo cuando esos dólares que ingresaban al Estado permitían generar y financiar la sustitución de importación en el mercado interno con producción nacional y demás que es lo que cabría hacer en un país que se está industrializando retardadamente digamos y los procesos liberales han destruido sectores industriales entonces están esos dólares la riqueza de Argentina y ese sector se la quiere apropiar toda y en realidad esa discusión es la que motoriza las distintas perspectivas de gobierno en la Argentina o sea el sector agroexportador tiene su su identificación no solo dentro de un partido de derecha como es el PRO sino dentro del frente de todos tienen los sectores que lo fomentan que es que parece imposible salirse del destino agroexportador liderado solo por el sector cerealero y productor de materias primas entonces ese destino es muy influyente en la dirigencia no solo de la derecha sino del frente de todos que cree que ese es un enqueocamino y que no se puede hacer otra cosa y la gran pelea interna va a ser eso va a ser cómo cómo definir que Argentina puede tener un proceso industrial autónomo que le da le haría soberanía económica a nivel internacional y si no quedamos muy pegados a los intereses agroexportadores ¿no? Pepe Batela te agradezco mucho creo que valió y es profundo este análisis para seguirlo debatiendo mientras se debaten si se arman frente si no se arman quiénes son las candidaturas porque yo digo desde lo personal este es el debate lo tomen o no lo tomen la política y los candidatos se hagan paso no se hagan paso se va armando un polo de ideas que aunque por ahí no tenga expresión no pueda tener expresión en las elecciones va a tener que seguir el debate en el gobierno que viene sea cual fuere sea el de Milley el de Bullrich este Masa o quien sea o alguno que tal vez sea más amigable con nosotros pero el debate es ese gracias Pepe un abrazo bueno hasta luego suerte con su verano bueno gracias hasta la próxima chau